El Senado discutirá y votará el próximo martes hasta total despacho. La acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, aprobada ayer por la Cámara de Diputados. El gobierno pidió desechar el juicio político y la oposición admitió que será difícil que la institución prospere por el quórum que se requiere en la Cámara Alta. Gonzalo Holguín nos cuenta más. Hola, Gonzalo. Buenos días. Buenos días, Katherine Tomás. Una maratónica sesión que partió el lunes y finalizó el martes a las ocho de la mañana. Registró, como sabemos, la Cámara de Diputadas y Diputados por la extensa locución del legislador del Partido Socialista, Jaime Naranjo, quien era el encargado de defender la acusación contra el presidente Sebastián Piñera. Pero la acción del legislador no fue antojadiza y tenía como objetivo reunir los votos necesarios para que el nivel o prosperara, como, por ejemplo, esperar el término de la cuarentena de George Jackson. Fueron cerca de quince horas de exposición de Naranjo, a las cuales se sumaron otras cinco de Jorge Galvez, abogado del mandatario, para finalizar con las exposiciones de las bancadas del partido. Así, tras veintidós horas, se inició la votación que terminó con setenta y ocho votos a favor, sesenta y siete en contra y tres abstenciones, alcanzando el mínimo para que este nivel o acusatorio llegase al Senado. ¿Qué es lo que viene ahora? La Cámara notificará la decisión a la mesa del Senado, que tendrá un plazo de entre cuatro a seis días para discutirlo y votarlo, lo que ocurrirá el próximo martes, según anunció la senadora y presidenta del Senado, Jimena Rincón. Se resolvió, además, que el día martes se tramita la acusación constitucional en el Senado, en dos bloques, la sesión ordinaria de la mañana, para poder escuchar la relación, escuchar a los diputados, diputadas, acusadores, la contestación o defensa, réplica y dúplica, y a las dos y media de la tarde se retoma para que cada uno de los colegas, hombres y mujeres, puedan por quince minutos máximo fundar su voto. Para que la acusación constitucional prospere, se requiere de un apoyo de dos tercios en el hemiciclo del Senado, es decir, veintinueve votos a favor, lo que él haría prácticamente inviable, entendiendo que la oposición cuenta con un máximo de veinticuatro escaños. Y así lo reconoció el diputado Jaime Naranjo, quien con voz afónica dijo que se enfocará en convencer a sus pares en la Cámara Alta. La falta de votos en el Senado mantiene tranquilo el oficialismo. El diputado de la UDI, Ramón José Barros, realizó un llamado a la calma afirmando que el presidente Piñera no será destituido. Y su par de renovación nacional, Gonzalo Fuenzalida, insistió en que este nivel acusatorio se trata de una jugada política. El primer llamado es a la tranquilidad del país. El presidente va a seguir gobernando más allá de lo que quieren algunos. Esta es una jugada política, no tiene otro objetivo. Y finalmente, a puertas de la elección, lo que busca es traer incertidumbre y hacer lo que han querido siempre. Sacar al presidente de la República por la ventana. El gobierno, a través del ministro vocero Jaime Belolio, se manifestó molesto con la decisión de la Cámara. De hecho, acusó amenazas que habrían sufrido los parlamentarios para votar a favor y que posaban paracallados, según dijo el secretario de Estado. De todas maneras, Belolio aseguró que en el Senado primará la sensatez para desechar la acusación. El problema es que se daña la democracia de manera irreparable. Se abre una puerta diciendo que los presidentes pueden no durar cuatro años porque hay algunos que por pequeñeces, por miedo a las redes sociales, por miedo a compañeros de bancada, por miedo a que los amenazos no los funen, no votan por su convicción, sino que votan por su supuesta conveniencia. Nosotros estamos ciertos de que en el Senado, como la Cámara Alta, va a dar la certeza al país que se necesita de estabilidad democrática, de confianza en la verdad, de confianza en la justicia y no solo de la conveniencia electoral. Por ejemplo, no pudieron ponerse de acuerdo para finalmente definir esta terna que representará la posición de la Cámara en el Senado. Se rechazaron las dos propuestas. La primera contenía los diputados Jaime Naranjo, Gabriel Silver y Marcelo Díaz. La segunda mantenía a Jaime Naranjo, Gabriel Silver y Gael Yomans. Y ninguna de estas opciones prosperó. El parlamentario de la democracia cristiana, Gabriel Silver, reconoció dificultades y su par, Daniel Núñez, del Partido Comunista, pidió a sus pares no sacar réditos políticos. Aquí ha habido dificultades respecto a la integración, tal vez cierta mezquindad respecto al perfilamiento de cada partido. Mira, lo que yo espero es que la oposición prime un criterio que se llame ecuánime imparcial. Y en un momento de elecciones nadie puede pretender aprovechar esta coyuntura para sacar un provecho. Todos reconocemos el papel que jugó Jaime Naranjo, el sacanado de ese derecho. En medio de la presentación del diputado Naranjo ocurrieron varios hechos particulares, entre ellos la puesta en escena de Gabriel Silver y Gabriel Asensio, para permitir la entrada de Jorge Zabac, que en la región de Ñublez había practicado un examen PCR y que de igual manera viajó a Valparaíso para votar por lo que era esperado por la Seremia de Salud de Valparaíso. A través de un video, el falangista descartó ser contacto estrecho y afirmó que entró por otra puerta para evitar a la prensa, desconociendo que se encontraban las autoridades sanitarias las que abrieron un sumario en su contra. Nosotros contábamos ayer también que confirmó la democracia cristiana un PCR negativo de parte del diputado de la Desequia, que fue, como sabemos, uno de los dos votos claves que termina enviando Katherine Tomás esta votación al Senado. A ver, esta acusación constitucional debe ser defendida ante el Senado por tres diputados. Jaime Naranjo, obviamente, porque si estuvo, él fue el acusador, me imagino que tiene que ir al Senado. Esto está cuoteado. Entonces, Gabriel Silber, Naranjo del Partido Socialista, Gabriel Silber de la Democracia Cristiana, y queda el tercer cupo. Y ahí está el problema. Marcelo Díaz de unir, no. Aunque Marcelo Díaz fue uno de los que, desde los primeros días, impulsó esta acusación constitucional. Pero el Partido Comunista se opone. ¿Por qué? Porque Marcelo Díaz, en la región de Coquimbo, está compitiendo con un candidato al Partido Comunista. Claro. Entonces, esto, y este es el cálculo, ¿bien? Que es Daniel Núñez, que es diputado por la zona. Marcelo Díaz fue diputado también por la zona. El cálculo pequeño también, que le va a dar más visibilidad. No sé si le da más visibilidad, pero ya. Esos son los cálculos que sacan. Entonces, podría ir otra persona. Y no a ninguno los dos, entonces. Y podría ser Gael Jómez, de Convergencia Social. Hay algo así, ¿no? Esta es la discusión que hay, ¿no es cierto, Gonzalo? Esa es, y es la misma que hubo para, por ejemplo, haber definido en su momento que Cabrillo Asensio debía ser el que acusara a Piñera. Esto fue la semana pasada. Es para evitar ventajas electorales entre el grupo de avanzada de diputados que está impulsando el nivel acusatorio. Recordemos que todos, absolutamente todos los firmantes de esta acusación constitucional van a la reelección. Entonces, en ese escenario se estaba buscando que los principales impulsores en el Senado fueran precisamente voces que no tuvieran ese elemento. Ahora, claro, el tema de los cuoteos. La democracia cristiana tuvo fuerza ahí en posicionar a Gabriel Silver, en parte porque la democracia cristiana tiene pocos integrantes en este grupo de diputados de la oposición que impulsaron el nivel acusatorio. El otro es Gabriel Asensio, ya está dicho, él no tenía intención de participar, por ejemplo, de esta locución muy larga que hizo Jaime Naranjo y ha considerado, conversando con él, que su rol era otro. Era el de articular y asegurar los doce votos de su bancada. Misión cumplida, Gabriel Silver parece asegurarse ese cupo. Y el resto, claro, Tomás, como tú dices, tiene que ver con los distritos y las zonas en las que estos diputados son candidatos. Ojo con esto, que es un escenario algo extremo el que voy a decir, pero es posible. Si es que la Cámara de Diputadas y Diputados no logra ponerse de acuerdo en una terna, finalmente no habrá terna que represente este nivel acusatorio y se enviaría simplemente un oficio. Esto lo estamos sacando directo de la página de la Constitución Política de la República, que señala este escenario extremo en donde la Cámara no logra un acuerdo respecto de quién lo representa. Obviamente que ese escenario se va a tratar de evitar, conversando con la Secretaría de la Cámara y él en la tarde nos decían que hoy, sí o sí, la sala en su cuenta de sesión ordinaria deberá definir los tres diputados o diputadas que van a representar a la Cámara Baja. ¿Y el día de hoy, Gonzalo, alguna opción de la oposición en el Senado a que efectivamente se apruebe la acusación? Están tan conscientes como en la Cámara Baja de que es muy difícil y también, ojo con esto, al igual que la discusión del cuarto retiro del 10%, ni siquiera está garantizado el piso mínimo de los 24 votos de este bloque. Entendemos que también hay senadores en el Partido Socialista y en la democracia cristiana que tienen sus dudas sobre los méritos de este nivel acusatorio y nosotros decimos, entendemos, porque como ustedes saben, la manifestación directa de la postura es algo que no se puede hacer hasta ahora porque los senadores y senadoras van a ser jueces y si es que manifiestan públicamente su posición antes de escuchar la propuesta de la Cámara se tienen que inhabilitar. Lo que nosotros entendemos es que habría algún grado de resistencia, digo, incluso internamente en el bloque a la misma forma que ocurrió con el rescate de fondos. Hay un candidato presidencial que es Gabriel Boric, que está arriba de las encuestas, que está a favor de la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera. En el Senado está la candidata, Jasna Proboste. ¿Cómo va a votar Jasna Proboste? Porque está el cálculo electoral. A ver, si Jasna Proboste vota a favor es porque está de acuerdo con todo el sector de la oposición y principalmente sin diferenciarse de Gabriel Boric. Si está en contra, trataría de ganar votos de centro, alejándose absolutamente de la izquierda. ¿Cómo irá a votar? ¿Se ha comentado algo? ¿Cómo votaría Jasna Proboste? ¿O está en reflexión? Sí, la verdad es que algo que está relativamente poco claro a estas alturas del partido, pero sí podemos decirles esto. Cuando conversábamos con senadores de oposición respecto del avance de este nivel o al Senado, nos decían que es un tema incómodo para Jasna Proboste, de la misma manera que fue incómodo que llegase el cuarto retiro. En parte porque hay dos desafíos. Primero que todo, la definición de su postura y el cálculo político electoral que viene acompañado con esa definición. Y tras cartón, la articulación política que, como sabemos, no tuvo éxito en el cuarto retiro y deberá tenerlo en esta. Si Jasna Proboste determina no dar respaldo a la acusación constitucional, también tendría un camino difícil. Porque, como lo decíamos, en la oposición hay dos posturas claras, marcadas. Hay gente que está por apoyar, hay gente que está por rechazar y desestimar. Entonces, en ese escenario, Jasna Proboste sí o sí, la postura que tome tendrá, Tomás, una difícil tarea de definir a los díscolos de una postura u otra para apoyar eventualmente este nivel. Y eventualmente, Manuel José Sandón y la senadora Sabat, ¿podrían también irse con la oposición o no? ¿Todo esto con lectura electoral? Manuel José Sandón ha sido uno de los únicos senadores, si no me parece que es el único de oficialismo, que manifestó algún grado de apertura a apoyar esta acusación. Lo hizo en el mismo enclave que lo hiciera Jorge Durán, Eduardo Durán, Andrés Celis o Camila Flores, diputados de Renovación Nacional que en su momento dijeron, bueno, vamos a escuchar, vamos a revisar el mérito de este documento y ver si efectivamente hay algo que se pueda demostrar que haya hecho el presidente Sebastián Piñera para apoyarlo. Si nosotros seguimos esa línea argumentativa, lo que terminó pasando con estos diputados es que al ver el trabajo de la comisión de la Cámara Baja, concluyeron que la oposición nunca pudo demostrar que el presidente Sebastián Piñera haya hecho algo que merezca ser restituido y en ese escenario se ve difícil que José Sandón siga apoyando, que salgan a apoyar la acusación constitucional, pero solamente él ha sido el único de los oficialismo que ha mostrado apertura a evaluar el mérito, como dicen los diputados y los senadores en reiteradas ocasiones de esta acusación, Tomás. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Gonzalo. Hasta pronto. Una recomendación en bioviochile.cl. Se preguntaron qué sucede si es que el presidente Sebastián Piñera es destituido, está publicado en nuestra plataforma digital con varias opiniones de abogados constitucionalistas, obviamente contando todo lo que sucedió en la jornada maratónica de la Cámara de Diputadas y Diputados y las opiniones en relación a qué pasaría en el caso de que en el Senado prospere finalmente la acusación y el presidente Sebastián Piñera cesará sus funciones. Ahí está en bioviochile.cl. ¿Qué sucede si el presidente Sebastián Piñera es destituido? Ministro, respaldaron al presidente Sebastián Piñera que enfrenta este juicio político. Los candidatos presidenciales de la derecha cuestionaron la acusación constitucional aprobada en la Cámara y los abanderados de oposición defendieron el rol de los diputados y diputadas que apoyaron finalmente este nivelo, nos informa Francisca Cárdenas. Distintos ministros manifestaron su apoyo al presidente Sebastián Piñera y se reunieron con él en el Palacio de la Moneda para conocer su postura sobre la acusación constitucional aprobada por la Cámara por la cuestionada compraventa de Minera Dominga en un paraíso fiscal. Los secretarios de Estado aseguraron que el mandatario está tranquilo y firman sus convicciones de finalizar bien su segundo mandato. Los aspirantes a la moneda que retomaron sus campañas en terreno también se refirieron al juicio político que podría terminar con la destitución de Piñera. El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, calificó como un triste espectáculo lo ocurrido en el Congreso, mientras que el presidenciable de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, acusó un debilitamiento de las instituciones. Han dado un triste, triste espectáculo y ponen a Chile en una sesión compleja. Y por eso es tan importante que en estas dos semanas que vienen la gente tome conciencia de quiénes son esos parlamentarios que se burlan de nuestra nación. Demuestra cómo se están degradando nuestras instituciones y cómo a algunos les importa poco el bienestar de Chile y están más preocupados de su propia sobrevivencia. El abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aseguró que Piñera destruye el medio ambiente para ganar dinero y la carta de nuevo pacto social, Jasna Proboste, señaló que los parlamentarios actuaron dentro de sus competencias. Creo que es bueno para Chile que nuestro Congreso haya votado a favor de la acusación constitucional hacia un presidente que está acusado de cohecho, de negociación incompatible y que no duda en destruir la naturaleza para seguir ganando dinero. Actuar dentro del margen que vivía y las tribulciones y competencias que tiene la Cámara de Diputados. El presidenciable del PRO, Marco Enrique Suminami, felicitó a quienes votaron a favor de la acusación, mientras que el candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés, afirmó que el presidente Piñera debió dejar el cargo hace años. Y por fin el Parlamento de Chile sirve de algo y lo ha acusado constitucionalmente. Felicito a la Cámara de Diputados por ponerse de pie. Piñera ya hace dos años que no debería estar en el gobierno por sus crímenes de lesa humanidad, por su represión desatada contra el pueblo. Sebastián Piñera no tuvo ninguna actividad pública la jornada de ayer, en la que recibió las visitas de los titulares de Agricultura, Justicia, Educación, Bienes Nacionales, Relaciones Exteriores, Deporte y Desarrollo.